Pero para ganar y olvidar a los que ya me echaron para atrás Recuerden que el peor su rosa boca muere, ya me despido de usted Ay, nos miramos pariente Ahí quedó, ahí quedó, ahí no, ahí no 2014 ya me aventaba Rimas en cara La libertad La verdad Yo expresaba Mi sentimiento, porque era serio, es muy directo, solo de lo mejor, ya hablaba, ahora me hablaba. Le dije al cielo, ríe una de pierdo, te ríe un sueño, con música ovejara, ovejara. La llave es como tocarme y abrazarte como a nadie ya, pues para el dolor guardar, no será que nadie es por. Te agradezco por tocarme y abrazarte como a nadie ya, mi pluma, la descoma, hasta que muero a ser leyenda. La llave es como tocarme y abrazarte como a nadie ya, mi pluma, la descoma, hasta que muero a ser leyenda. Te canto yo, te canto yo. Vámonos riendo, mi sangre riendo, quedo escribiendo, de la pinta que traigo yo, que traigo yo. Cono pacheco, me voy durmiendo, yo saldo en cero, si yo me despero yo, ay no te mongo. Te agradezco por tocarme, abrazarme como a nadie Y a mis padres los guarden, no se rafen a mi sol Te agradezco por tocarme, abrazarme como a nadie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!